...política, porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme, ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente. Porque frente a los enormes problemas que se están acumulando, y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente. O sea, sí señalar el desastre, pero sobre todo participar, ayudar a remediarlo. Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. Ve la economía. Aún antes de la pandemia del coronavirus, México tuvo su peor desempeño en una década. Ve la inseguridad. El número de homicidios, con datos del propio gobierno, es el más alto desde que existen registros hace más de 20 años. Ve la corrupción. Con este cuento de que el presidente es honesto, la corrupción se tolera en el círculo cercano de López Obrador. Y ve el manejo de la pandemia. Frente a la peor crisis de salud y económica de nuestra generación, el manejo ha sido un desastre. O sea, ¿cómo se atreven a decirnos que vamos bien cuando México es el cuarto país de todo el mundo en el que más personas han perdido la vida? Y ve la política energética. Todos sabemos que es urgente detener el daño que le estamos ocasionando al planeta. Pero en México vamos en sentido contrario. El gobierno canceló el uso de energías limpias para generar electricidad, promoviendo que la electricidad se produzca quemando combustóleo, o sea, el subproducto más contaminante del petróleo. Entonces, frente a este desastre, la pregunta que aparece en todas las conversaciones sobre los problemas de México es ¿qué vamos a hacer? Yo creo que la respuesta está en el 21 y en el 24. La primera oportunidad para enderezar el rumbo la tenemos en menos de nueve meses, con las elecciones de 2021. Como dijo Francisco I. Madero, siempre es peligroso para los pueblos dejar todo el poder en manos de un solo hombre. Y luego en 2024, como cada seis años, el reloj de la democracia va a volver a marcar la hora de la elección presidencial. Pero aquí viene lo más importante. Para...